Se abrió la jornada de la Liga de Naciones para Honduras en Martinica, en un partido donde la H no se jugaba nada más que la dignidad. El resultado fue 1-1 ante la selección caribeña, que se puso a ganar tempraneramente a los 5 minutos. Y luego, justo antes del descanso, Rigo Rivas pudo empatar de penal, pero desperdició la ocasión. En el segundo tiempo, el debutante y goleador de la Liga se hizo presente en el marcador en su primer partido con la H y hablamos de Juan Ramón Mejía, que puso cifras definitivas en el partido. La H regresará a Honduras para cerrar su participación con Trinidad y Tobago este domingo. Con muchos jugadores jóvenes, pero con mucho deseo, al final creo que pudimos recomponer el partido y prueba de ello es que nos llevamos el empate.